Hola Freddy, ¿cómo estáis? Oye mira, estaba viendo un trabajo de concesión maritina que me está solicitando un cliente pero mira todo lo que apareció este es la Bahía Tenglo, Panitao, Metri todo lo que es, mira, de las islas cercanas Puluki, Latabón todo lo que figura en amarillo mira lo que, mira quienes están solicitando Asociación de Comunidades Indígenas Nicolán, Ñuque, Latken, mira porción de agua y fondo y playa terreno de playa próximo envío a Conadis, mira mira, mira, mira todo lo que es Cochamón sabes que si yo me voy para acá al frente a Chiloé mira es impresionante vieron todo el mar mira esto nunca había sido solicitado mira si yo me voy aquí Asociación de Comunidades Indígenas Wafo, Wapi y la Wafo, porque imagínate están pidiendo todo el sur de Chile Cisnes impresionante amigo y esto está publicado en la página de Subpesca donde se pueden ver lo que son las concesiones marítimas chau